El papel de un antropólogo social en las exhumaciones de fosas comunes es múltiple. Es decir, en este mismo programa, otras personas han hablado, los forenses arqueólogos, ellos están trabajando en el interior de la fosa. Pero la fosa, como un espacio de memoria, genera una dinámica social, cultural, ritual, simbólica, muy importante a su alrededor. Entonces, los antropólogos sociales y culturales estamos, digamos, de la fosa hacia afuera. No estamos tan interesados en lo que pasa en el interior de la fosa, que también lo estamos, por otros motivos, ¿no? Sino en saber qué es lo que ocurre, qué tipo de gente se aproxima, con qué finalidad, con qué expectativas. Y a partir de ahí nosotros vamos hablando con ellos, vamos recogiendo materiales. Lo que hay que tener en cuenta es que esto no es un proceso nuevo que haya salido de la nada, sino que forma parte de un proceso muy largo que empezó durante la propia Guerra Civil, con la recolocación de cuerpos que se pudo producir durante la guerra. Y en los primeros años de la posguerra hubo muchas exhumaciones que están todavía por sistematizar la información que hay sobre ellas, algunas de gran calado, como las de Soto de Aldobea, o algunas en Barcelona, de muchísimos cadáveres, otras más pequeñas en municipios de fuerzas comunes, de personas que habían sido asesinadas por los republicanos de una manera u otra. Esas exhumaciones se llevaron a cabo durante bastantes años, y estamos recopilando información fragmentaria sobre ellas, y por supuesto fueron envueltas en una retórica política religiosa, nacional-católica, de heroísmo y martirio. Entonces, esas fosas comunes fueron exhumadas, muchos de estos cuerpos fueron trasladados a cementerios, fueron homenajeados, fueron enterrados en panteones, etc., etc., mientras que las fosas del bando republicano quedaban en un silencio, un olvido, que poco a poco se fue acumulando, los años fueron pasando sobre ellas. Hay otro momento muy importante de exhumaciones que se produce en torno a la inauguración del Valle de los Caídos, en 1959, hay un decreto, bueno, una orden, una carta que sale del gobierno español, pidiendo cadáveres para el Valle de los Caídos, y durante un periodo muy largo, pero sobre todo en los años 59, 60, 63, llegaron a este lugar, al Valle de los Caídos, llegaron por encima de los 33.000 cadáveres, es un movimiento muy, muy masivo de cuerpos, 20 años después de la guerra. Por supuesto, el Valle de los Caídos es un lugar extraordinariamente complejo, y ahí llegaron desde cementerios militares enteros, hasta fosas comunes de campo de batalla, o de cementerios, y también una cosa que se está empezando a saber ahora, fosas comunes republicanas que fueron exhumadas, para ser trasladadas al Valle de los Caídos, sin el permiso de las familias, por supuesto. Esto respecto a las fosas del Bando Nacional, que hay que decir que también se siguen exhumando en la actualidad, aunque en un número mucho más reducido. Respecto a las fosas republicanas, cuando nos adentramos en el campo, empezamos a conocer, por testimonio de la gente que nos habla, porque en una fosa de repente hay una parte que se sabe que ha sido removida, que en los años 40, en los años 50, son los primeros testimonios que tenemos, pero también en los 60, y sobre todo después de la muerte de Franco en los 70 y en los 80, hubo muchas exhumaciones. Durante el franquismo fueron clandestinas, y son familiares que nos cuentan que vinieron con una bicicleta, sacaron dos cuerpos sin saber exactamente si eran de sus familiares o no, se los llevaron a los panteones, pero todo esto, por supuesto, en la más estricta clandestinidad. Tras la muerte de Franco, hubo muchas, muchas exhumaciones de fosas republicanas, de las cuales también poco a poco vamos sabiendo, están muy bien, o por lo menos están bastante bien documentadas, documentadas en La Rioja, en Navarra, también en Soria, y en otras provincias, porque ha habido historiadores o investigadores que se han ido moviendo por los pueblos, preguntando a las familias y consiguiendo documentación sobre estas exhumaciones, pero es evidente que estaba ocurriendo en muchos otros lugares de España.